Estoy conociendo ahora Estoy conociendo ahora Estoy conociendo tanto Pero tengo la sospecha de Y aún no puedes olvidarlo Y lo mencionas a él, le gustaría volver Es que no puedes vivir sin el calor de su piel Y no ha cerrado muy bien la herida en tu corazón Es que eso siempre sucede cuando se acaba un amor Hay que aprender a poder, hay que aprender a ganar Hay que aprender a vivir, hay que aprender a olvidar Hay que aprender a sacar, despídeme el corazón Hay que entender a olvidar lo que es la pena de amor Te estoy conociendo ahora Estoy conociendo tanto Tanto que algo me dice que En tus ojos queda llanto Te estoy conociendo ahora Y es que yo te estoy conociendo tanto Pero tengo la sospecha de Y aún no puedes olvidarlo Y lo mencionas a él, le gustaría volver Es que no puedes vivir sin el calor de su piel Y no ha cerrado muy bien la herida en tu corazón Es que eso siempre sucede cuando se acaba un amor Hay que aprender a perder Hay que aprender a ganar Hay que aprender a vivir Hay que aprender a olvidar Hay que aprender a sacar La espina del corazón Hay que aprender a olvidar lo que es la pena de amor Se te nota que tú llevas En el corazón la pena de amor Se te nota que tú llevas En el corazón la pena de amor Se te nota que tú llevas En el corazón la pena de amor Todavía lo mencionas a él Y yo sé que te gustaría volver Se te nota que tú llevas En el corazón la pena de amor Hay que aprender a perder Hay que aprender a ganar Hay que aprender a vivir Hay que aprender a olvidar Se te nota que tú llevas En el corazón la pena de amor Cuidado ahí Se te nota que tú llevas En el corazón Una profunda pena Que te causa un gran dolor Se te nota que tú llevas En el corazón Deseo de volver con él Dime cómo te arranco del alma Esta pena de amor Se te nota que tú llevas En el corazón Una herida que no ha cerrado Que eso sucede Cuando se acaba un amor Se te nota Se te nota Se te nota Se te nota Que todavía hay amor Se te nota que tú llevas En el corazón Se te nota que tú llevas En el corazón Angustia Angustia, pena, pesares Sufrimiento y dolor Se te nota que tú llevas En el corazón En el corazón En el corazón En el corazón Ay Tú llevas una pena de amor Se te nota que tú llevas En el corazón Y ya llegó Y ya llegó El cardiólogo El doctor de tu corazón Por lo rica que Power ¡Gracias! 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 ¡Gracias!